No hay polinico razón, pa' el cocero yocota Yo se bongo de cota y me la mal decidí Se coa y coa boi, que baja la tentación No falta hay explicación, se vericó de pendí Se coa y coa boi, que baja la tentación Coa y coa y coa y coa y coa y coa y coa Ojalá por el gozado, pa' y coa 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 Me mando a... No hay polinico razón, pa' y coa y coa Estaba en la época bajo ese mundo y acaré Artero perón, me leñées estás alcérrol Depad réduf o año y coa y coa y coa y coa Y se anyway pero en la mué de la Move a la Aktivá Si eramos tranquilos a puestalleros de ese porte tuya a ver De gustas el jamea y me mandas llego a narique Dei por ai pon de a aico aico que bonda ye por e cane A la de aio june ponde pues toque o cubri baira Música A la de aio june ponde pues toque o cubri baira De la de aio june ponde pues toque o cubri baira Música Que taite ma pesan gaico a imba e payapota Sin de nido ya le comas que ya se añomi Tu pegarebo temi a aico a pober sol Toque esta pare de recuerdos Sin de nido se estuvo y miento pues mi Música Ay por tan debo te de pensan mi dejo cuevo Hoy miramos algún recuerdo En el corazon me va a puestan Ay que a tu ne mando a O mi ya casa va a cuere Naimo hay son cera cuere Le desean huace ya Música 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 Madreiko se rubita Ay se ane pues a mata Le desean huace ya A sufrir se añore Un min de bote mi amiga Estela y cangupaba Dei pori otro regaba Deje tan debo ir A sufrir se añore Música 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 Recueros inolvidables Música Música De aquel momento tan feliz Música 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 Hoy me lo toca a mí, el yumin de ser en la pez Recuerdos inolvidables, ñaño mo mandú a mí Ayúmini, ningo y paja, coña saín de pez Bonde oga pepo huelpe, ño que se resal Que te quema, huelpe, cua, co mundo puede Antes siempre, ñaño, huelpe, cua y moraigú Música 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 Los cuatro amores lejanos, hoy por los cuatro vientos Música 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 Cocarayetela, trabajador, vena y mollo ya caiga A doña Adela y con la soñada y yique oime Coa moco y ve, peneñeta cuera, penderá y gueteba Yuliana y Mariela, hora de seja vos pende dedicar Pengo la toa, jabe, y su gina supe cuera Pelucha va a cue, se cuera, jabe, jabe, mo tu día Deco cuimbae, no vida duarte a doña Adela Pe catorce y goñe monga cua, botu xeite mae Tu quiero ir, o ahora, ha, cu, peten, chapante Que se cuera, jabe, ay, co, cane, on, doy, co, ay, oi Anjamo, me gusta, co, caray, este, mo, pala y valle Jabe, co, san, pedo, grifo, amandillo, piripu, pu, pu, guá Debe, dobladito, a doña Adela, obra de cejabo Penderá, hijo, este, va, mariela y yuliana, pe, y sa, o, pala Deco, dobladito, la, taita, hua, su, gina supe cuera Jago, penderé, la, pena, o, pinta, ma, perre, pu, edora Siempre, tape, y co, tape, nere, sa, y co, e, co, e, be, re Jue, vía, pere, tape, ni año, a, perre, felicidad O, orator Gracias por ver el video.